Que me diste cariño de más, no te lo niego Que tendré que pagar por tu amor, también lo acepto No me niego a pagar tu calor, porque lo debo Hoy no puedo pagar corazón, porque no tengo Debo, no niego, pago, no tengo, que quieres que haga, embargame a mí ¿Qué te puedes llevar de valor, si nada tengo? ¿Quién te puede comprar mi dolor, para venderlo? Debo, no niego, pago, no tengo, que quieres que haga, embargame a mí Tal vez pueda pagar con amor, lo que te debo Ya me voy, te decides o no, porque no vuelvo Debo, no niego, pago, no tengo, que quieres que haga, embargame a mí Tal vez pueda pagar con amor, lo que te debo Ya me voy, te decides o no, porque no vuelvo Tal vez pueda pagar con amor, lo que te debo Tal vez pueda pagar con amor, lo que te debo Tal vez pueda pagar con amor, lo que te debo Tal vez pueda pagar con amor, lo que te debo Tal vez pueda pagar con amor, lo que te debo Tal vez pueda pagar con amor, lo que te debo